Hemos hecho la adecuación de nuestro reglamento de graduación y hemos insertado ya la doble titulación, es decir, la modalidad de titulación vía diplomado y vamos a implementar, estamos lanzando dos diplomados. El primer diplomado es justamente viticultura moderna, se llama. Tenemos instructores del INTA, de Mendoza y de la Universidad de Cuyo, de la Universidad Nacional de Cuyo, que van a dictar, aparte de algunos profesionales también de Tarija, que estamos en muy buen nivel en la viticultura, entonces ese es uno de los programas. Y el otro diplomado es sistemas de información geográfica aplicado a la modelación de los recursos naturales, que eso es muy importante tanto para los ingenieros en medio ambiente como los ingenieros forestales. También tenemos docentes muy especializados en la temática que nos van a dictar, entonces son dos diplomados que creemos nosotros que van a colmar las expectativas de los estudiantes que están ingresando. Se invita también a los profesionales del área para que puedan cursar estos diplomados. Va a haber profesionales ya del área, de agronómica, forestal, medio ambiente, etc. Y con nuestros estudiantes que van a interactuar. Nos parece a nosotros muy saludable que pueda ocurrir esto. Y va a haber mayor intercambio entre gente ya que tiene experiencia y los estudiantes que están saliendo con nuevas metodologías, con nuevas tecnologías.